Hola a todos y bienvenidos al taller de bordado en papel número 2 en el que hoy vamos a ver los puntos de línea continua y perfilados bien, vamos a empezar con los primeros puntos que son los puntos de línea para luego proceder a la práctica el primer punto que vamos a ver es el punto de bastilla, imaginaros que tenemos una línea que cruza así el punto de bastilla que lo conocemos prácticamente todos porque es el mismo que se utiliza en la costura son puntos perforaciones equidistantes, todas ellas el punzón siempre lo ponemos en perpendicular, yo os lo pongo así para que veáis en la cámara si la línea va por ahí, seguimos la línea, si la línea ahora viniera por aquí, cambiaríamos el sentido y seguiríamos perforando vale, ¿cómo empezamos a coser en el papel? vamos a hacer el punto de bastilla, que es el más sencillo de todos entramos por el papel con suavidad y cuando llegamos a tener ahí menos un centímetro aproximadamente colocamos una pequeña porción de cinta de carrocero y el punto de bastilla no es ni más ni menos que entra por uno sale por el otro entra aquí es una línea discontinua que nos puede servir para muchas cosas sobre todo porque la línea discontinua que nos hace entrar y salir esto es un punto libre realmente la bastilla en sí sería una línea recta porque tiene su cometido en la costura pero nosotros estamos haciendo un dibujo con lo cual ahora entro por aquí y ¡uy! mirad con lo que me encuentro tengo que salir por aquí y me queda un trozo ahí sin coser saldría hacia aquí, me queda esta parte de aquí, me queda sin coser ¿qué hacemos? o haríamos un pespunte o el truco también es hacer un francés aquí detrás el francés es cogemos la aguja, le damos un par de vueltas volvemos a entrar al lado del agujero y tiramos suavemente hasta el final con mucho cuidado de que no se nos enrede el hilo ni ninguna hebra ni nada este es un punto de por sí que se utilizaremos cuando queremos hacer bolitas y pelotitas cuantos más vueltas damos, más pelotitas hacemos más grandes, más pequeñas cuanta más vuelta, más grande pero ahora a mí lo que me permite aquí es continuar en esta esquina que será una de las cosas en las que nos encontraremos con el tema de las hojas de las esquinas de las hojas volvemos a entrar aquí volvemos a salir dentro por aquí por el último y siempre los remates tienen que quedar adentro en este momento tengo el hilo fuera pero yo tengo que rematar para ponerle una cinta de carrocero por la parte de atrás con lo cual si el dibujo tiene demasiado hilo, demasiado dibujo, demasiado brocado podemos meter en cualquier sitio pero si no, bueno, ponemos un puntito ahí al lado lo suficientemente cerca para que no se note y lo suficientemente lejos para que no rompa el papel y aquí llegaríamos con otro trozo de más y cortaríamos vale, este es el punto bastilla ahora vamos a ver el punto pespunte imaginaros que tenemos una línea recta os lo hago en líneas rectas pero luego en la práctica habrá líneas rectas, curvas y puntiagudas habrá líneas de todo tipo hay ángulos, hay curvas más o menos pronunciadas hay un poco de todo será un poco libre a ver por dónde salís cómo os apañáis un poco porque a veces de los problemas de los problemas que nos vamos encontrando es de las cuestiones de las que vamos aprendiendo el punto pespunte es lo mismo son puntos equidistantes más o menos equidistantes o los podemos poner a la distancia que queramos siempre y cuando no los pongamos tan cerca como para que se junten y se rompa el papel el papel es lo que nos es el problema que nos da ¿no? por así decirlo luego hay otra cosa con el tema del pespunte con la bastilla la bastilla sí es verdad que tiene tanto hilo como tanto hueco pero si nosotros hiciéramos los agujeros de entrada hacia atrás mucho más juntos y salida más largos entrar mucho más juntos y salida más largos y así sucesivamente lo que tendríamos sería un hilo que viene aquí que entra ahí viene aquí y nos quedarían los huecos mucho más pequeños es una opción también de hacer la bastilla más larga en hilo en hilo visible y más corta en lo que entraría aquí debajo que solamente sería entre los agujeros es una opción para la bastilla ¿vale? punto pespunte entramos por detrás fijamos con la carrocera siempre tenemos unos cuantos trocitos así cortados en la mesa y el ha habido ahí un salto en el vídeo disculpad el punto pespunte entraríamos en este salimos por el tercero volvemos a entrar en este salimos en el tercero es una línea continua venimos al siguiente damos un paso atrás es también un el el pespunte es también un un punto de mucha libertad porque lo mismo hacemos cuando tenemos que entrar y salir en un sitio y otro y pasamos siempre el punto pespunte lo que hace es que siempre dejamos por encima una vuelta mientras que por la parte de abajo pueden pasar varios hilos pero la parte de arriba siempre es una es un punto también bastante libre en sentido de cuando hagamos bordados libres cuando por ejemplo queramos hacer un contorno en concreto o buscar una forma en concreta y hagamos libertades lo que nos permita el papel y el hilo y ahí sucesivamente y así seguiríamos ahí seguiríamos con el pespunte fijaríamos ahí y cortamos ahora os voy a enseñar el punto cordoncillo o paso atrás este punto si tenemos una línea aquí este punto cuanto más juntemos los puntos más bonito queda vamos a ponerlos así aproximadamente entre unos cuatro milímetros tres cuatro milímetros aproximadamente este lo que hace es que nos deja una nos va haciendo un cordoncillo se va va girando sobre sí mismo entramos en el primero y fijamos la carrocera agarramos aquí el hilo y entramos en el tercero y sin soltar el hilo venimos al segundo venimos aquí al segundo salimos y por debajo del hilo tiramos suavemente agarramos la cordada vamos al siguiente salimos en el anterior tiramos agarramos la cordada y así sucesivamente siempre saltando un uno y volviendo atrás sujetando el hilo de trabajo sujetando atrás para luego tensar y si os dais cuenta va haciendo un cordoncillo este cuanto más pequeño cuanto más juntos hagamos los agujeros quedará mucho más vistoso y mucho más trabajado pero bueno lo podemos hacer también estirado la distancia que nos permita que nos permita el trabajo ¿vale? y ahora ¿cómo remataríamos este? pues entraríamos así en el siguiente también en el papel hay mucha libertad porque como os decía antes el papel a veces nos limita nos limita las entradas y las salidas en un en una tela podemos entrar y salir en la tela no se va a romper pero el papel sí se va a romper y siempre tenemos que tener proyectadas las propias perforaciones para poder entrar y salir donde queramos ahora bien la próxima práctica que es esta la práctica de la hoja de menta yo sugiero que empecéis por dentro que empecéis por dentro perforando no tengáis miedo ahora si hay algún error se arregla no pasa nada por ejemplo donde hay intersecciones también es aquí en los nervios donde hay intersecciones también es interesante hacer perforaciones así aquí para que nos permitan salir hacia acá y salir hacia acá con los hilos así que mirad por lo pronto ya está llegar ahí y una aquí en el medio para darle esa curvatura aquí podría necesitar dos donde podría ser un pespunte uno y uno y entraríamos por el medio vamos a probarlo bien yo bueno he elegido así este verde que se ve un poco azulado como color menta vamos a entrar por el primer agujero yo sugiero que empecemos de adentro hacia afuera pero bueno como veáis es la primera práctica no habría problema veis que pongo la cinta de carrocero y ahora diréis y los agujeros pues los agujeros la cinta de carrocero luego cuando perforamos perforaremos también la carrocera entonces yo voy a hacer un cordoncillo o puedo hacer un pespunte hacia aquí es un poco libre realmente puedo entrar en este en este de aquí aquí ya nos daremos cuenta salgo aquí ya nos daremos cuenta de cómo se van reventando las 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 líneas los agujeros como de vulnerables el papel siempre tensando lo suficiente para que no se desmembren las hebras del hilo y vuelvo a entrar aquí y de la misma manera vengo ahora aquí atrás a hacer este nervio que es como un pespunte paso por aquí vuelvo a entrar en el anterior como veis es bastante libre conocemos puntos pero luego la forma de proceder de cada uno pues habrá quienes continúen hacia arriba en vez de en vez de hacerlo así o mismamente voy a hacer un francés para volver a salir en el mismo agujero estoy aquí fuera lo que podría hacer en este en este intermedio que es lo que tenéis que probar si también si os interesa aprender más los puntos podéis hacer la práctica de lo que es el punto punto antes de entrar en la creatividad esta el punto paso el paso atrás o el cordoncillo mirad hay que tener cuidado con que eso con que no se las hebras no se se separen vuelvo a entrar en el de atrás cojo aquí entro por este entro con el de atrás teniendo en cuenta que estoy sujetando esta y si tenéis paciencia realmente es el punto más bonito para esta práctica porque apenas se ven las entradas y las salidas directamente pues es como el cordoncillo que va bailando por encima de todo de toda la hoja entramos por ahí estoy encima del hilo paso por arriba y llevo al último agujero vengo aquí atrás para que lo fije y vuelvo puedo salir por este puedo salir por este sí para rematar para que quede el cordón ahí como lo veis podría venir a este ahora desde afuera por supuesto vendría aquí y directamente lo que hago es entro por aquí y ya tengo ese nervio hecho el siguiente nervio entro por aquí puedo llegar hasta el final y pasar de ese agujero me lo cubriría bien entro por este de aquí ahí y mirad entro por este que es el siguiente entraría aquí a este y lo que puedo hacer aquí es el cordoncillo entro por este tercero por este de central agarro ahí entro aquí en esta trasera y por encima del hilo y vuelvo a entrar por aquí debajo con la explicación que os voy dando realmente lo que quiero deciros es que mucho 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 mucha gran parte del bordado que veis en el papel o que veis en las fotografías realmente son puntos libres si es verdad que podemos aprender ciertos ciertos bordados que nos permitan hacer juegos muy intringulados y muy característicos como son los puntos anchos son los puntos de cimiento donde necesitamos poner unos cimientos para luego atar los hilos en esos puntos en esos en esos anclajes pero por ahora lo que es todo esto de las líneas de las líneas rectas de las líneas continuas quedaros con el pespunte con esta porque es un punto libre que nos permite también entrar en las esquinas y también hacer ese apaño con el punto francés que es darle la vuelta al hilo y también el punto pespunte y el cordoncillo que es el más destacable y el más bonito porque es el que parece que está más trabajado al fin y al cabo queda completamente pegado al papel y mirad queda completamente pegado y es un cordón que se va retorciendo sobre sí mismo entonces bueno pues un poco libertad libertad y sobre todo si tenéis alguna duda en el momento en que estéis haciendo la práctica y demás me lo ponéis por el foro cuando os contestaré en cuanto pueda o bien lo vemos en la clase en la próxima clase presencial que será el día 20 de octubre y solucionaremos esto y iremos avanzando con lo que necesitemos ¿de acuerdo? hasta entonces seguro que os gusta os encanta os pirra y os engancha disfrutarlo y hasta entonces hasta luego con lo que necesitemos Gracias por ver el video.